Muy buenas Blues, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los fichajes oficiales hasta el 1 de julio de este 2017, desde que prácticamente se empezasen a concretar fichajes, prácticamente desde marzo a abril, e incluso fichajes que se han confirmado en enero de jugadores que ya habían firmado por otros equipos para la próxima temporada, así que vamos a hablar de las principales ligas europeas en este vídeo. En primer lugar, vamos con la liga alemana. El Bayern de Múnich ha presentado a 5 fichajes oficiales, uno de ellos por ejemplo ha sido Coman, que utilizaron esa opción de compra que tenían por el jugador por 21 millones de euros, también confirmaron el fichaje de Nabry por 10 millones de euros, también el fichaje que hasta ahora es el más sonado que es el de Tolisso, que proviene del Olympique de Lyon por 35 millones y los dos conocidos que se firmaron por el mes de enero de Rudi y de Sule, ambos procedentes del Hoffenheim. También vamos a hablar del Borussia Mönchengladbach, ha conseguido la cesión de un gran jugador como es Ries Oxford y así mismo también el fichaje de Zaccaria por 12 millones de euros. En cuanto al Borussia Dortmund, ha presentado un nuevo entrenador tras la marcha de Tuchel y es que es Peter Borch, el nuevo entrenador del Borussia Dortmund. En cuanto a fichajes de campo, ha fichado a Philippe por 20 millones de euros y ha fichado también a Zagadou, que llega libre, es defensa y ojito con este jugador porque tiene muy buena pinta y encaja muy bien en el esquema del Borussia Dortmund. Luego vamos con el Leyship, que es un equipo que va a jugar el año que viene con peticiones europeas en la Champions League, así que ojito los fichajes. Conseguido el fichaje de Bruma por 12 millones, un jugador que estuvo en el Galatasaray y en la Real Sociedad. Han conseguido así mismo el fichaje de Ibrahima Konaté. También ha hecho oficial el fichaje de Konrad Leimer, que es un jugador que milita en el centro del campo y el fichaje, el primero que fue de Enbogo por 5 millones de euros, el portero que proviene del Jun Boys. Y en cuanto al Schalke, consiguió el fichaje de Pablo Insúa por 3 millones y medio de euros. También, en cuanto al Wolfsburgo, fichajes de Brooks por 17 millones, el defensa estadounidense. También el de Timata por 10 millones y para cerrar, esta liga alemana, William, llega por 3 millones y juega en ese lateral derecho. Vamos ahora con la liga francesa. El Girondins ha fichado a Costil, que llega libre. Ha fichado también a Mendy por 600.000, una ganga. Y también ha conseguido el fichaje de Savali, que llega en esta ocasión por 4 millones. En cuanto al Olympique de Lyon, otro equipo que se ha movido mucho y del que se espera que en las próximas semanas se haga oficial esa salida de la casette. El Lyon ha fichado a Bertrand Traoré por 10 millones de euros, delantero que proviene del Chelsea. También ha fichado a Martial por 4,5 millones. También ha conseguido el fichaje de Mariano por 8 millones, que proviene del Real Madrid. Otro delantero junto con el fichaje de Bertrand Traoré. Y también ha conseguido el fichaje de Mendy para ese lateral por 5 millones de euros. Juega de lateral izquierdo. El Marsella hizo oficial la contratación de Jermaine, que proviene del Mónaco, por 8 millones. Y hablando precisamente del Mónaco, del actual campeón francés, ya ha hecho oficial varias incorporaciones. Como esa ha sido la de Diego Benaglio para la portería, abandonando el portero. El Wolfsburgo ha conseguido el fichaje de Jordi en Boulat por 3 millones de euros, arrebatándoselo al Barça. De hecho, en Boulat ha salido criticando al Barça porque dice que no está cuidando de los jóvenes. También ha fichado a Jordi Gaspar, el lateral derecho, que en este caso llega como agente libre. También ha fichado a Meite, en este caso por 8 millones de euros. Y también el gran fichaje de Tielemans, que ha fichado al centrocampista belga, por 25 millones de euros. Cinco fichajes lleva ya el Mónaco y todavía queda mucho verano por delante. El Nantes ha confirmado a Claudio Ranieri como su nuevo entrenador. El que entrenó al Leicester, ahora va a entrenar en la Liga Francesa en el Nantes. Y el Niza, que es otro de los equipos que más sonado se puede decir que ha hecho una buena temporada a la Liga Francesa y que ha conseguido renovar a Balotelli, pues ha fichado a Liss Melou para jugar en la media punta. Ha fichado también a Maquengo, atento a este jugador que lo seguía Monchi para su Roma. Y es un jugador muy interesante. Y por supuesto también el fichaje de Témisi por 800.000. Y es un jugador que milita en el centro del campo. Vamos ahora con la Liga Española. Empezamos con esta Liga Española en el que ya digo que tanto Liga Española como Liga Inglesa vamos a hablar de todos los equipos que componen estas ligas. Así que preparaos para escuchar hablar de estos fichajes. En el Deportivo Olavés se ha confirmado el fichaje de Ermendín Demirovic, el jugador que juega de delantero-centro. También ha conseguido la contratación de Enzo Zidane, que este año lo vamos a ver en primera en el Árabes. Ya le salió muy bien con Marcos Llorente, ahora lo intentarán con Enzo Zidane. Y vamos a ver si el hijo ha adquirido alguna habilidad del padre. Después tenemos a Héctor Hernández, que llega cedido al Árabes. Y el cuarto fichaje que ya ha confirmado este equipo es el de Rubén Duarte, que llega por 400.000. En cuanto al FC Barcelona, confirmó el fichaje del que va a ser su nuevo entrenador, Ernesto Valverde, que proviene del Athletic Club de Bilbao. Confirmó también el fichaje de Marlon, que tenía una opción de compra ejercida ya por 3.500.000. Y el central seguirá en el Barça la próxima temporada. Y también se confirmó hace unos días el fichaje de Deulofeu, con esa opción de recompra que tenía el Barça, por 12.000.000 de euros. Luego pasamos al Celta, que consiguió el fichaje de Maxi Gómez por 4.000.000 de euros. El Deportivo, que también ha hecho oficial la contratación de dos jugadores. El primero es esa cesión de Fede Valverde, que viene en el Real Madrid-Castilla, media punta, es un jugador del que hablan maravillas de él, y este año lo veremos en el máximo nivel del fútbol español. Y también ha conseguido quedarse con Guillerme por 4.500.000. El Eibar ha conseguido la contratación de Iván Alejo por 300.000. Y también la de Joel por 750.000, aunque el portero que haya lesionado prácticamente hace algunas semanas. En cuanto al español, consiguió quedarse con Diego López, consiguió la contratación de un gran portero, como os digo, López. Consiguió quedarse también con Piatti por 1.500.000.000 de euros. Y también consiguió el fichaje de Sergio García, que llega libre. Y es un jugador del que los pericos le guardan muy buen recuerdo. En cuanto al Girona, recién ascendido, consiguió la contratación de Gorka y Daizos, que llega libre. Las Palmas ha conseguido el fichaje de Leandro Chichizola y de Chimo Navarro, que llega también como agente libre. En cuanto al Leganés, un equipo que se mantuvo en primera tras su primer año. Este sería su segundo año en primera. Y han optado por mantener el bloque que les ha mantenido. Ha conseguido el fichaje de Siobas, Dimitri Usiobas, por 2,8 millones de euros. Ha conseguido la llegada de Raúl García, que llega como agente libre. Rubén Pérez, que vuelve al equipo en forma de cedido. Y Tito, que vuelve al equipo, pero en esta opción, ejerciendo esa opción de compra que tenía el Alavés. En cuanto al Levante, que vuelve de nuevo a la máxima categoría del fútbol español. Ha conseguido la contratación de Alex Alegría, que llega cedido por parte del Betis. Y el fichaje de Luna, en este caso llega como agente libre. El Málaga, por su parte, ha conseguido el fichaje de Paul Baissier, jugador libre que juega de defensa. Y asimismo, el de Adrián, que también llega al equipo. En cuanto al Betis, ya se conoció su nuevo entrenador. Será aquí que se tiene, que proviene de Las Palmas. Y en cuanto a los fichajes, ya se han confirmado tres. El fichaje de Camarasa, que llega por 7 millones de euros para reforzar el centro del campo. Y el fichaje de Sergio León, por 3,5 millones para la delantera. Un gran refuerzo, que proviene de Osasuna. Y el fichaje de Tello, por 4 millones para reforzar también esos extremos de las alas que tiene el Betis. La Real Sociedad confirmó el fichaje de Diego Llorente, que proviene del Real Madrid, por 8 millones de euros. El Sevilla confirmó el fichaje de Berbanega, que vuelve cuando se marchó del Inter al Sevilla. En este caso, por 9 millones de euros. Y luego tenemos ya el Villarreal, que ha confirmado tres fichajes. El primero, el de Andrés Fernández, por 2 millones de euros, con esa opción de compra que tenía. También ha conseguido el fichaje de Enes Ural, por 14 millones. Proviene del City, es delantero centro. Estaremos muy atentos a ese fichaje. Y por último, ha conseguido el fichaje de Rubén Semedo, por 14 millones de euros. Ahora nos vamos a la Premier League. En cuanto a la Premier League, vamos a empezar hablando del Burnemouth. Un equipo que se ha reforzado muy bien en muchas posiciones. Ha conseguido el fichaje de aquí, que proviene del Chelsea, por 23 millones de euros. Ha sido su récord absoluto en centrales del Burnemouth. También consiguió el fichaje de Begovic, que también proviene del Chelsea, por 12 millones de euros. Y consiguió también el fichaje de Jermaine Defoe, que llega para la delantera, pero en este caso como agente libre. El Britton, que acaba de ascender, consiguió el fichaje de Matthew Ryan, por 6 millones de euros, que proviene del Valencia. En cuanto al Chelsea, ya ha confirmado el fichaje de la marcha de Begovic, con otro portero suplente, como es el caso de Willy Caballero, que acababa contrato con el Manchester City. El Crystal Palace presentó a nuevo entrenador. Fran de Boer ejercerá el cargo de entrenador en el Crystal Palace. El Everton, que sigue fichando muchos jugadores holandeses. Ha fichado a David Clayson por 27 millones de euros. Ha fichado también a un Yekuru por 8 millones en este caso. También a Pickford por 28 millones, el portero. Poco se ha hablado del gasto del Everton, pero han sido muchos los fichajes que han hecho. Y fichajes que son, vamos, bastante elevados y que superan la cifra de 60 millones de euros en 3 jugadores. En Leicester consiguió el fichaje de Harry Maguire por 19,5 millones. En Liverpool consiguió uno de los grandes fichajes hasta el momento del mercado, que ha sido el del egipcio Salah, que llega por 42 millones. En Liverpool tiene un ataque de velocidad impresionante con Salah, Coutinho, Mané, Starwich, en fin. Tiene un equipo ahí de flechas en ataque. Y también asimismo consiguió el fichaje de Solank, que llega como agente libre. En cuanto al Manchester City, conocido ya los fichajes. Bernardo Silva, que se puede disparar hasta los 80 millones de euros si se cumplen objetivos. Y por supuesto también el fichaje del portero brasileño Ederson, que proviene del Benfica, por 40 millones de euros. El Manchester United, un fichaje oficial de momento, que ha sido el de Víctor Lindelof, el sueco, que llega a los Red Devils por la friolera cantidad de 35 millones de euros. El Southampton consiguió el fichaje de Ben Narek, que llega por 6 millones. En Swansea consiguió el fichaje de Erwin Mulder, que llega como agente libre. El Watford ha firmado a tres jugadores. Will Hutz, que llega por 9 millones de euros. Kiko Femenina, que abandona a la vez y se marcha como agente libre para reforzar ese lateral. Y Watchman, que también llega libre, el que es hoy en día portero. Y el West Ham, que de momento se ha reforzado con la llegada de Zabaleta, que llega como agente libre del Manchester City. Ahora nos vamos al calcio italiano. La Fiorentina confirmó los fichajes de Bruno Gaspar por 4 millones de euros. Y de Víctor Hugo, que también llega por la cantidad de 8 millones de euros. El Inter de Milán presentó entrenador Luciano Spalletti, el que fuese entrenador de la Roma. Pues ahora va a ser el entrenador del Inter de Milán. La Juve, Benatia, fichado oficialmente por 17 millones. Igual que con Cuadrado, que lo compró finalmente por 20 millones. Amarrando dos jugadores que ya le han dado bastante buen rendimiento al equipo italiano, a la Vecchia Signora. Luego pasamos al Milan, un equipo que está volviendo a fichar jugadores jóvenes, jugadores buenos, competentes. Y que les hagan soñar con algo más que acabar en Europa League. El Milan ha fichado a Andrés Silva por 38 millones en el delantero. Ha confirmado también el fichaje de Borini por 6 millones, otro delantero más. Para sumar desde el banquillo. Musacchio, que llega por parte del Villarreal por 18 millones de euros. Y las lesiones le respetan. Pues es un fichaje buenísimo. Por último, también el de Ricardo Rodríguez por ese lateral izquierdo por 18 millones. Otro gran fichaje del Milan. Por último, el de Kessie, que llega cedido. Pero con esa opción de compra obligatoria de 20 millones de euros. Grandes fichajes del Milan y ojalá este año tengan el título y tengan ese acceso a la Champions League. Porque la verdad es que muchos románticos del fútbol tenemos ganas de ver a este grandísimo equipo de nuevo reinar en Europa. La Roma. La Roma de Monchi también ha confirmado fichajes. Ha confirmado el fichaje de Héctor Moreno, que proviene del mexicano, por 5,7 millones el defensa. También el fichaje de Karsdorp por 14 millones. Es el lateral derecho, también interesante. Y el fichaje de Pellegrini para ese centro del campo por 10 millones de euros. Por último, el Torino consiguió la llegada de Silicu, que acababa contrato y llega libre al equipo italiano. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y un me gustazo. Y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.